Un Nuevo Horizonte Las manos que se aprietan fuerte Tira al viento las nuevas semillas Deja que la tierra traiga la alegría Con la nueva vida El tiempo de mirarnos Celebrar la vida Acompañar tus pasos siempre Oh, 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 oh Tengo una canción Y dos manos para abrazarte Yo quiero darte todo lo que falte Se abrirán fronteras Se guisarán banderas Y en cada rincón estoy con vos Oh, oh, oh 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 Estoy con vos ¡Suscríbete!